Bueno, Flor de la B, mira, la de 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 la de... Estamos que... Flor de la de la de está como loca, porque tiene muchas propuestas ahora, está ensayando para el bailando. Está ensayando para el bailando. Pero además, bueno, ahora te cuento que le llegó otro proyecto de parte de Carlos Rothenberg para hacer una comedia. ¿Sabés con quién? ¿Con quién? Con la pareja que ella tuvo en los Roldán, creo que fue año 2004, si no me equivoco, 2005, que era el Puma Goite. Así que están viendo de reprisar, de repetir esa pareja, Porque como le fue tan bien en los romanos Recordamos que él se enamoraba de ella Y se casaba Fue el éxito que van a ser de una pareja Y te están viendo si es comedia o drama Este es el buen momento De Flor de la V ¡Bravo!